Muchos me lo habéis pedido, tengo las herramientas, tengo las ganas y ha llegado el momento. ¿Eres fan de la saga y quieres revivirla conmigo? ¿Nunca has jugado a la saga pero quieres saber por qué todos hablan de ella? Si la respuesta a alguna de esas preguntas es sí, quiero darte la bienvenida a mi nueva serie en Twitch. Vamos a disfrutar en directo de todos los juegos de Kingdom Hearts. No hace falta que sepas nada de la saga. Vamos a ir en orden cronológico, viendo las cinemáticas y jugando a todos los juegos jugables. Empezaremos con Kingdom Hearts Back Cover y continuaremos con Birth by Sleep. Además podréis interactuar directamente conmigo en la serie ya que voy a hacer unos cofres de Stream Loots con cartas exclusivas de Kingdom Hearts. Eso significa que muchas de las decisiones, armas, hechizos, mundos de Disney y demás, podréis elegirlos vosotros si lográis haceros con sus cartas. No os preocupéis si no sabéis de qué trata Stream Loots porque lo explicaré en los directos. Y en definitiva, si tenéis ganas de disfrutar conmigo de esta maravillosa aventura, os espero de lunes a viernes a las 8 y media hora española. Si sois de Latinoamérica, básicamente es media hora después de la serie de Pokémon. En fin, Getucilla, ¿estáis preparados? Pues que vuestro corazón os sirva de guía.